George Cambosos y Basil Umachenko es una contienda esperada por el regreso del ucraniano, más que de Cambosos. Recuerden que Umachenko oficialmente perdió en contra de Devin Haney, pero en realidad esta es una versión errónea ante los ojos del público en general. Por eso es que el ucraniano todavía puede ser alguien importante para el boxeo. En cambio, Cambosos ha estado en un descenso bastante fuerte en sus últimos combates. Cada vez es menos querido y cada vez es más descartado por las personas que no son de Australia. Como sea, es una buena contienda porque es por el título de las 135 libras del IVF. Es por eso que en este video les diré los aspectos más importantes que fui sacando de mis análisis para decirles quién creo que se convertirá en el nuevo campeón mundial. Creo que mis conclusiones están muy emparejadas a las opiniones de los fanáticos. Todos estamos con la victoria de Umachenko. De hecho, una muy contundente. La razón es simple. El ucraniano se ha enfrentado a un montón de boxeadores del Tier 1 del mayor nivel y a muchos los ha vencido y a los que no les hizo combates parejos, cerrados y difíciles. Con este punto tan simple, es más que suficiente para saber que el ucraniano ganará. Tiene demasiada experiencia con todo tipo de estilos, todo tipo de personas y lo más importante, con gente de un calibre pesado en cuanto a habilidades nos referimos. Sin embargo, recordé que hubo un error en la Matrix. Lomachenko y Cambosos han tenido un rival en común, Teófimo López. Aquí es donde radica la única duda. ¿Por qué el ucraniano perdió en contra de Teófimo López? En cambio, Cambosos lo sorprendió, le ganó y lo dejó en un muy mal estado. Por lo tanto, no podemos ignorar este suceso. Por eso es que me puse a ver la pelea entre Cambosos y López, para descubrir si el australiano se haría una amenaza en contra de Lomachenko, así como lo fue con Teo. Desafortunadamente para Cambosos esto no es lo que descubrí. La victoria de Cambosos sobre Teófimo López tiene algo interesante. Miren, en ese combate el catracho estaba totalmente asegado por odio. Teófimo quería el knockout rápido y a toda costa. Era tanta subversión por Cambosos que para él esto no era algo competitivo. Él estaba en un modo de violencia pura. Pero este estilo de boxeo agresivo fue perfecto para la única habilidad buena que tiene Cambosos. Me refiero a los contragolpes. El australiano es muy bueno en esto, ya que sabe responder ataques con más de tres contras, inclusive con cinco o seis y con una rapidez bastante sorprendente. Por eso es que George Cambosos pudo hacer esa gran pelea. El catracho le regaló el estilo que le favoreció al australiano, pero esta fue sólo la primera clave para lo que aconteció. El aspecto más importante, el principal, era que Teófimo estaba siendo títere del odio. El tipo nunca retrocedía, siempre iba hacia adelante, a pesar de a veces recibir castigos bastante duros. El australiano se dio cuenta de que el catracho era alguien muy emocional. Teófimo daba acelerones muy tontos con tal de dar un solo golpe y que si lo hacía enojar cometía errores al dos por uno. Entonces comenzó a irritarlo con muchos gestos, diciéndole de cosas y ademanes en general, que literalmente lograban su objetivo, porque López se desquiciaba con todo eso y en esos momentos literalmente corría o hasta brincaba a la desesperada para poder conseguir su tan deseado knockout. No se estaba dando cuenta de que estaba actuando como un borracho en una riña de bar, sin técnica ofensiva ni defensiva. Por estas dos grandes razones, el odio o cegador y el estilo que se acoplaba perfecto para la principal arma de Cambosos, es que Teófimo López quedó desmantelado. Es por esto que el australiano venció y se convirtió en campeón indiscutido. Aunque hay un gran pero, Cambosos ni con un Teófimo López vulnerable, pudo vencerlo claramente. Recuerden que esa pelea fue cerrada. De hecho yo vi que el estadounidense conectó los mejores golpes, los más potentes. Entonces, ahora que ya sé por qué Cambosos pudo vencer a Teófimo y Lomachenko no, puedo confirmar por fin mis análisis de esta pelea. George Cambosos no tendrá esta misma suerte dos veces. El ucraniano no es alguien emocional, el tipo tiene una mentalidad muy competitiva. De hecho ni siquiera creo que le importe o sepa quién tiene de frente. Él siempre está metido en su cabeza analizando errores ajenos y propios para ajustar y empezar a demoler a sus objetivos. El tipo es alguien muy perfeccionista. Es demasiado rápido, muy ágil, con una presión para cazar rivales muy avanzada. Además de que sus golpes también poseen la perfección del tino, de la precisión. En general es demasiado para Cambosos. Les repito, la única arma que tiene el australiano es la contraofensiva y tal vez le funcione una que otra vez, pero dudo mucho que pase algo fuera de lo normal. Por lo tanto es clara la victoria del ucraniano. De hecho siento que el estilo de Cambosos es perfecto para que Lomachenko se dé grasa y logre un knockout. Y creo que esa es mi decisión final. Lomachenko terminará el trabajo en el décimo asalto. Eso sí, yo nunca he visto que alguien gane en la casa de su rival. La única excepción es cuando una dominación absoluta o un knockout ocurren. Entonces esto debe hacer el ucraniano. Debe reafirmar su victoria contundentemente. Y creo que así lo hará. Como les dije, knockout asalto 10.